Tras el solemne triduo en honor al Santísimo Sacramento que termina hoy miércoles, Gines se prepara para vivir este jueves 16 de junio la procesión del Corpus Christi fiesta local en el municipio, una jornada en la que las calles amanecerán con sus mejores galas cubiertas de romero y flores y con numerosos altares efímeros para honrar al cuerpo de Cristo. La procesión del Corpus partirá tras la Eucaristía de las 9 desde la parroquia de Nuestra Señora de Belén continuando después por la calle Conde de Ofalia, Alcalde José Antonio Cabrera, Blas Infante y Plaza de Santa Rosalía. La comitiva proseguirá después por el Paseo Juan de Dios Soto y Calle Real para regresar de nuevo al Templo Parroquial. Como es habitual el cortejo lo integrarán todas las realidades parroquiales, hermandades, grupos de catequesis, camino neocatecumenal y cáritas parroquial así como representantes de la corporación municipal. En la comitiva estarán también presentes los niños y niñas que este año han tomado la primera comunión. Gine se dispone así a vivir un año más esta importante jornada festiva muy arraigada en la localidad.